CENASA. Gestión de plaguicidas, permisos y actualización de rotulados. Informe de auditoría aprobado por resolución AGN 142 barra 2020. Organismo auditado, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. CENASA. Periodo auditado 1 de enero de 2016 a 1 de marzo de 2019. Las tareas de campo se desarrollaron desde el 22 de abril hasta el 24 de noviembre de 2019. Los plaguicidas previenen, mitigan, repelen y controlan plagas. Pero pueden causar daño en seres humanos, en animales y en el medio ambiente si su nivel de toxicidad es alto o se dispersan en forma desmedida. Por eso la AGN auditó el proceso de control de estos productos una vez que ya están registrados en el CENASA. Y encontró. Problemas para determinar qué plaguicidas había que controlar y dónde. Dificultades en el seguimiento de las inspecciones. No funcionaba correctamente el sistema de trazabilidad, que es aquel que permite conocer el momento y el lugar en que está un producto desde que fue fabricado hasta su disposición final. Hay listas desactualizadas de productos registrados. Endosulfán, metamidofos, diclorbos habían sido prohibidos en el periodo auditado. Recomendaciones. Asegurar el funcionamiento del sistema de trazabilidad de productos fitosanitarios y veterinarios. Precisar cómo deben elaborarse los planes anuales de inspecciones. Iniciar los expedientes antes de realizar la inspección. ¿Cómo hicimos esta auditoría? Analizamos 380 expedientes. Visitamos los centros regionales Pampiano y Metropolitano del CENASA. Nos reunimos con agentes del CENASA y representantes de empresas comercializadoras de productos fitosanitarios. Nos basamos en la disposición 119-07 de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria y 16-18 de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En el Decreto Ley 3489-58 y en la Resolución CENASA 350-99, 302-12, 369-13, 367-14, 149-16 y 149-18.